¿Qué es la obra de Ño Iomi? Podríamos mencionar de abstracción, como por ejemplo la obra de Giulio Kosice, Giulia Kosice en la avenida del 9 de Julio y Marcelo T. Alvear, que muchos asocian más bien con la abstracción orgánica, pero bueno, lo cierto es que son formas no figurativas, abstractas. El monumento a Kennedy en Kemú, Kemú, provincia de La Pampa, que es una colosal estructura de hormigón armado. Bueno, entonces aparecen, perdón, segunda mitad del siglo XX, la abstracción geométrica y la abstracción orgánica, basada en formas de la biología, formas de la anatomía humana, pero no perfectamente identificadas, porque si no ya sería figurativo. Pero un antecedente fue Henry Moore, pero vamos a encontrar también formas basadas en volúmenes curvos o basadas en la anatomía humana. Leo Vinci podría ser un ejemplo, ¿no? Y demás autores, como mencionamos a Giulia Kosice. Gracias por ver el video.